Mira el mojito como se sienta ahí. A ver qué guapa es. Es muy buena con los perritos, ¿verdad? Ella es muy buena. Mira el rabito. A ver cómo anda ella. Creo que se llama Aria o algo así. Camina con ella. Mira, se levanta y todo. Ay, que no me has aceptado. Ahora tú la haces que se siente con una chuchería. Hola, Aria. Hola. Sit, sit. Sit, sit, sit. Mírala. Muy bien. Vaya. Almudena, pero tú no te asustes. Tú le pones la chuchería. Venga, siéntate. Sit, Aria. Sit. Sit, Aria. Sit. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así. Guapa. Uy, que, uy. Uy, que nos hemos ahogado. Uy, que guapa. Muy bien. Muy bien. A ver cómo anda Aria. Ya vete un poquito para allá. Vamos a dar un paseo. Yo me voy ahí. Es que me tengo que ir. Perfecto. Son las tres de la tarde ya. Adiós, guapa.